Cuando se habla de actualización de los derechos laborales, modernización o reformas laborales frente a la tecnología, frente al cambio en las relaciones laborales, frente a la robótica y demás, hablamos precisamente de este instituto y este derecho fundamental que también es la jornada laboral. Así que me parece que nos encaminamos en buen sentido a discutir una modernización con los derechos que le faltan a tantos trabajadores y trabajadoras. Si el mercado de trabajo argentino está caracterizado, otros también, por supuesto, pero particularmente el mercado de trabajo argentino está caracterizado por su heterogeneidad. Para empezar hay heterogeneidad entre los sectores, por ejemplo, tenemos un 40% de los trabajadores en la informalidad que no se van a ver afectados por esta normativa, que trabajan horario de trabajo que nadie regula ni controla. Entonces tenemos un problema que tenemos una limitación.